Bueno, señores, seis personas aburridas. Oye, dime, abue, ¿qué es lo que es? Aquí tenemos un transporte. Cuidado, papá, eh. Aquí tenemos un transporte, señores, que se utiliza aquí. Cuidado, es el transporte de gasolina. Sí, sí, sí. La más cara acá. La más cara acá, eh. Sí, sí, sí. Por eso es.